La Policía Nacional brindó resultados del plan de seguridad en el campo. Detallan que capturaron a 71 sujetos acusados por diferentes delitos en la semana que comprende del 16 al 22 de febrero. Como resultado del plan preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el país, la Policía Nacional capturó a 71 delincuentes por delitos de peligrosidad. De estos, 5 autores de muertes homicidas, 28 por robo con intimidación, asalto, 33 abastecedores de droga, 3 por tenencia ilegal de arma de fuego y 2 por avijato. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos 31 armas de fuego, 11 kilogramos de cocaína, 1 kilogramos de crack, 195 libras de marihuana, 2 vehículos y 4 motocicletas. Así como también la desarticulación de dos agrupaciones delincuenciales autores de robo con intimidación, asaltos en los departamentos de Ginoteca y Rivas, 15 delincuentes presos y remitidos a la orden de las autoridades competentes, ocupación de 3 armas de fuego artesanales aptas para el disparo, 11 armas cortopunzantes, 1 computadora a laptop y 3 teléfonos celulares. 5 delincuentes circulados capturados por delitos de, 1 por homicidio, 2 por robo con intimidación, asalto, 1 por robo con violencia y violación, 1 por violación y la incautación de 2.500 pies cúbicos de madera en níspero, cedro macho, maría y cebo. El comisionado general Pedro Rodríguez, jefe de seguridad pública nacional, también informó que dieron protección a productores del país. Para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 42 asambleas con 1.814 productores, 1.206 coberturas de seguridad a 16 rubros de producción, arroz, frijoles, sorgo, café, embusáceas, cacao, tabaco, hortalizas, entre otros. Así como también la inspección a 303 camiones que traeraban café, se inspeccionaron 1.177 camiones con 11.514 movientes y 173 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales en el territorio nacional. 8.877 visitas de presencia directa a 455 comunidades, 3.609 fincas, 772 visitas casa a casa, 3.949 visitas a productores y también 192 visitas a haciendas con centros de desarrollo infantil rural y centros escolares. Se controlaron a 374 portadores de armas de fuego. Para Noticias 12, Luisa Centeno.